En medio de severísimas medidas de seguridad, tanto de su guardia personal como de la seguridad del Congreso, el acusado de corrupción Alejandro Toledo, expresidente del Perú, llegó a las 10 de la mañana de hoy en un automóvil negro al Palacio Legislativo para presentarse ante la Comisión de Fiscalización, donde deberá esclarecer su vinculación con las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra Eva Fernenburg. Toledo demoró varios minutos antes de bajar para evitar tener que enfrentarse a las preguntas de la prensa. Cuando descendió del vehículo, estaba con el semblante adusto y rodeado del personal que lo protegía de las preguntas del periodismo, y luego se dirigió a la oficina de la presidencia. La guardia militar que estaba en la puerta del edificio no le rindió los honores de estilo que se acostumbraba darle a los expresidentes de la República. El expresidente Alejandro Toledo, que se encuentra involucrado en Oscuros y Millonarios Norte, negocios inmobiliarios que comprenden a su esposa Elian Karp y a su suegra Eva Fernenburg, aseguró en una entrevista a un medio nacional que descubrirá a quienes según él están detrás del intento de englodarlo. La campaña electoral parece que se ha adelantado, dijo. Además, sostuvo que solo tiene dos propiedades con su esposa, la de Camacho y la de Punta Sal, y que las que ha comprado su suegra han sido un negocio de inversión de ella con el amiguísimo de Toledo, el millonario Josep Maimán. Toledo sostuvo que el país está regresando a finales de los 90, pues algunos medios están siendo usados para atacarlo. En la Plaza de Armas de Manchay, una de las zonas de mayor pobreza en la provincia de Lima, el expresidente Alan García visitó la Plaza de Armas en Manchay para celebrar su 64º onomástico, felicitando a los pobladores por el crecimiento sostenido que han desarrollado en estos años, de los cuales García dijo sentirse satisfecho en haber aportado con obras de agua potable y electrificación. «Vine a Manchay porque es simbólico para mí. Acá iniciamos muchas obras importantes y espero que nunca pierdan su fe ni voluntad. Ese será el mejor regalo que pueda recibir de este pueblo», sostuvo el líder aprista. Además, declaró que en 11 días hará entrega al presidente Humala de un documento que contiene diversos planes para impulsar la inversión, así como mejorar la seguridad y educación en espera que sea aprobado por el Ejecutivo. En una muestra más que las viejas costumbres de maltratos a los cadetes recién ingresados a los institutos armados se siguen practicando a pesar que los altos mandos aseguran que esto ya está erradicado. El caso del suboficial sometido a tratos humillantes en Trujillo ahora se suma al caso más trágico del ex cadete de la Marina, Rolf Aliaga, quien denunció que fue víctima de maltratos y torturas por parte de cadetes de cuarto año y de otros oficiales. Como consecuencia de esta denuncia, dos cadetes de cuarto año que participaron en estos abusos fueron expulsados. Pero muy pronto Rolf también tuvo que salir de la escuela, pues el aislamiento y maltrato psicológico que sufría de parte de los demás cadetes y oficiales era insoportable. Todo esto se habría dado con la venia del exdirector de la Escuela Naval, Almirante Jaime Navarro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.